En La Paz, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, informa que el presidente del Estado instruyó al ministro de Gobierno a realizar una reforma integral en la policía. Hay un problema profundo, eso está clarísimo. El presidente Morales justo mandó un mensaje, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en la que le daba la instrucción al ministro Romero, después de haberlo conversado lógicamente en el gabinete, que se tiene que actuar con toda la contundencia. Estamos ante un problema gordo. No sé si la palabra es reestructuración, pero una reforma en profundidad, por supuesto, que le corresponde a la institución policial. En este caso le corresponde a mi colega ministro de Gobierno.